Conectados Live es presentado por una sonrisa brillante es la llave que abre todas las puertas. El equipo de Aventura Dental Arts combina la ciencia con el arte, logrando resultados naturales que impactan de manera positiva la vida de sus pacientes. Hacemos que tu sonrisa marque un antes y un después en tu vida. Aventura Dental Arts. Para citas con la doctora Nuria Otero, comunícate al 305-682-1414. Bueno, a ustedes que nos están viendo en Venezuela, sepan que estamos muy pendientes de ustedes, estamos luchando por ustedes, estamos con el corazón allá en la patria. Quienes que estamos acá en Miami, quienes nos están viendo en cualquier parte del mundo, la lucha es compartida por igual. Deseamos que las cosas cambien y eso va a pasar. Yo estoy feliz de que hayan venido esta noche para acá. Celebro el trabajo de Manuel y el que nos haya acompañado con su talento durante los años de Chatén TV. Y siga haciendo buena radio y siga participando en eventos. Tuvo la oportunidad de estar junto a Juan Guaidó en uno de los actos con los enfermeros, ¿fue? No, cuando... Los médicos. Cuando bautizaron, por decirlo así, a todos los voluntarios. A los voluntarios. A los voluntarios. ¿Y sabes lo que hizo Roland Carreño? En su locura. Dijo, con ustedes Mario Silva. No puede ser. Me provocó transformarlo en la G de Globovisión. José Rafael Guzmán ha hecho un trabajo increíble con los caminantes. Hoy tiene puestos los zapatos con los que hizo esa caminata. Así es, estos son los zapatos. Jean-Marie me vio y me dijo, ¿tienes esa vibra? ¿Tienes que botar esos zapatos o enmarcarlos? Le dije, no, pero mañana. No, ya. Se metió en el celular y ya me pidió uno. Llegan el martes. Yo dije, bueno, perfecto. Estos son tal cual, sí. Jean-Marie, Jean-Marie y Alex trabajan hoy día juntos. Están haciendo un podcast fantástico juntos también. Están llevando sus presentaciones por el mundo entero. Están de gira haciendo stand-up. Led Varela está haciendo un trabajo impecable en lo que mejor sabe hacer, que es escribir humor político junto a Chumel Torres en HBO. También prepara su gira de stand-up. Extrañamos profundamente la agudeza y la manera tan particular que tiene Led de decir las cosas en la cara de la gente. Eso lo adoramos y lo apreciamos tanto. Y bueno... ¡Cristo, coño, tu madre! Yo quiero... Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está otra vez. Ahí está Led todo el gano y todo el gano. Esto no es exactamente lo que habíamos planeado. Miren, quiero pedirles un aplauso para mis muchachos. Estamos comenzando esta gira de cinco días. Un aplauso para los reporteros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!